Pero, a ver, el Mr. Pelusa de Maíz, mi vida, tiene a todo el mundo corriendo para arriba y para abajo, analizando, tratando de entender, y la verdad es que ya los demócratas no tienen nada que entender. Ellos no lo pueden entender porque él, mi vida, ha dicho, hace unos días dijo, que muy probablemente, muy probablemente se iba a presentar a las elecciones. O sea, es casi un hecho. Se supone que ahora, el día 14 de noviembre, van a anunciar que va a correr por la candidatura oficialmente. Vamos a ver ese videito, si lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, voy para allá. Esta es la cosa. Aquí está. ¿Esta? Sí. En el momento de hacer nuestro país, sucesivo y seguro y glorioso, voy a muy, muy probablemente hacerlo de nuevo, ¿vale? Muy, muy, muy probablemente. Muy, muy, muy probablemente. Muy, 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 muy. Muy probablemente, baby. Muy, muy probablemente. Prepárense, mi amor. Prepárense, porque, a ver, a ver, querida, dime algo de eso. Él está, además, ese anuncio lo hace con los granjeros por Trump. Dice, Farmers for Trump y tienen eso, tienen eso verde en vez de rojo. Toda la gorra, todos los carteles. Me encanta, porque los granjeros son una de las personas más afectadas por todas las políticas del encierro de COVID y todo eso. Hoy no se puede mencionar eso. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de cubrir a Trump. Ustedes saben que ellos borran. Ana, hay una cosita que me habías dicho que estaba pasando con DeSantis. Cuéntame qué es lo que está pasando para comentar eso. Bueno, yo te preguntaba, porque tú sabes que tú cubriste por mucho tiempo, de manera súper exitosa, todas las elecciones pasadas y tal, o sea, es una persona que conoce muy bien el panorama de lo que es Estados Unidos, lo que es aquí, la noticia local, ¿no? Locales de Estados Unidos, no Cuba, aunque siempre estamos hablando de Cuba. Vivimos aquí, locales aquí. Y yo te decía, Luke, tú sabes que el sábado, nuestro querido pelucita, es como es, un gémine de armas tomar, y le hizo una mofa, un chucho, un mule, le puso un nombre, el buen cubano, a nuestro querido gobernador de Santa, y le dijo DeSantis Demonios, algo así. De Santimonios. De Santimonios, algo así en inglés. Y entonces, bueno, yo veo el mundo así como que, ok, pero luego, ahora, en el rally del domingo, pues ha pedido que voten por Rubio y por DeSantis, y yo me quedé como que, ajá, ok. Y me interesa este tema, les voy a comentar, una de las razones es que si vas a Cuba a debate, que obviamente están ellos, congelados con el, no saben qué hacer, están rendereando todavía, cómo hacen la cosa, a ver qué más juguocancio pueden inventar, para ver si ellos pueden resolver alguito aquí en la Casa Blanca, o qué sé yo. Y me quedé así, bueno, pues le está dando chucho a DeSantis, pero ahora pide que vote con él, y ellos hacen énfasis en Cuba a debate de que, que él no fue invitado, fue DeSantis, y no sé qué, un poco, en esa línea, ¿no?, de la cizaña, o no lo sé. Entonces, yo quería preguntarte tu opinión, ya que has cubierto muchísimo este tipo de, pues de noticias y tal, que me comentes cuál es tu punto de vista, para ver si yo me aclaro más, pero bueno, antes vamos a ver el video, porque vean que no es una fake news, ni nada por el estilo. Así sucedió. Ay, perdón. Bueno, mi amor, papá, I love you so much, pero vámonos. No sé, no entiendo, le das chucho de momento, y de momento le dicen que voten por él, pero me imagino que voten para, bueno, para que sea de gobernador, ¿no? Será la cosa. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. A ver, mira, ese es un punto muy bueno, ese es un punto muy bueno. Tiene mucho sentido, porque primero, es normal, Ana, que en las primarias, los políticos se quiten las tiras a los pellejos. O sea, es muy normal, eso lo vimos, por ejemplo, entre Trump y Marco Rubio, lo estuvimos viendo, no es nada extraordinario, realmente ellos se dijeron horrores, Trump y Marco Rubio, y hoy por hoy son aliados. O sea, que no es tampoco que es algo que tú dices, ah, eso nunca ha pasado. No, eso es el par nuestro de cada día de las elecciones americanas. Y además, si te pones a analizar, también Obama y Hillary Clinton se dijeron horrores y después fueron en el mismo ticket como presidente y vicepresidente, o como, no vicepresidenta, sino como jefa de Estado, del Departamento de Estado. En fin, eso es algo que ocurre mucho en la política norteamericana. Ahora, dos punticos que a mí me gustaría señalar son los siguientes. Uno, sandemonios, puede sonar mal y como que, oh, es terrible, pero al mismo tiempo es como diciendo, es un tipo duro. Un demonio es un tipo difícil de derrotar. Entonces, habría que ver en la cultura norteamericana, un demonio no es evil, no es el diablo específicamente. Tú ves, es como un hombre con poderes, con, es como sería lo, sí, muy duro. Es como, sería como la, chica, como compararlo con las brujas, con las, con una mujer con poderes, tú sabes, en la cultura de Halloween y todo esto, en la cultura americana, o sea, no necesariamente tendría que ser algo feo que dijo sobre él. Pero bueno, vamos a suponer que sí, yo tengo mi teoría y mi teoría es la siguiente. Y además esto que él acaba de hacer, me lo refuerza. En este, en el rally de anoche, el de ayer, él pide que voten por Marco Rubio, que voten por Ron DeSantis y que voten por todos los guerreros que están presentándose por la Florida en el Partido Republicano. Entonces, yo pienso que es una estrategia, porque hay que pensar algo que es importante, que el oponente de Ron DeSantis es un tipo que era republicano. Crist se pasó de Partido Republicano a Partido Demócrata, porque al final han tenido que poner un republicano para tener alguna posibilidad remota de ganar esa elección a la gobernación de la Florida. Entonces, al ser en realidad una carrera entre dos republicanos, estamos hablando de Ron DeSantis, que es un republicano, y el otro que es un ruino, pero que al final es, digamos, un republicano moderado, un republicano de centro, vamos a ponerlo así. ¿Qué ha hecho Trump? A mí me da la impresión de que ese insulto supuesto a DeSantis es para que los republicanos que no les gusta a Trump, que son republicanos pero que no están de acuerdo con esa manera de él ser tan impulsivo y tan directo, pues sientan una empatía por DeSantis. Y digan, oh, mira, Trump está atacando a DeSantis, pues yo voy a votar a DeSantis. ¿Me entiendes? Como que lo está tratando de salvar, en realidad, y de agregarle votos, quitarle votos al Chris, que es el oponente de DeSantis. Y la otra parte, lo que refuerza a mi teoría es precisamente que a la base republicana de él le dice, vota por DeSantis. ¿Me entiendes lo que te digo? A mí me parece que ahí hay una estrategia política, tú sabes que él es el máster del marketing y de la media y todo, y él sabía perfectamente que todos los liberales, toda la media liberal iba a cubrir ese San Demonios. Era como a todos los demócratas le estaba diciendo, mira, vota por él, porque a mí no me gusta. ¿Viste? Claro, 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 claro. Yo creo que está interesante, está interesante esa teoría. Y si es así, pues no está nada mal, ¿no? Creo que ayuda mucho a impulsar la agenda roja, ¿no? Yo también, yo confío, mira, yo creo que Trump, detrás de esa imagen, y siempre lo he dicho, detrás de esa imagen alocada o lo que la misma media ha vendido, hay una persona extremadamente sólida, que tiene sus características de personalidad, por supuesto que sí, pero es una persona brillante, ¿no? Y creo que después de todo, yo fui de las que me molesté cuando no hice la pelea, cuando el 6 de enero, porque, ¿verdad? Yo decía, ah, si me mete la ley, porque yo te digo que a mí hay que ponerme un plebiscito vinculante por delante, yo siempre lo digo, yo no, a mí no me da pena, a mí mismo tú me tienes que poner un plebiscito vinculante, yo, sí, yo la meto. Tú sabes, sí, yo sí, Singapur y todo lo demás. Mira, pero yo decía, pero que meta la ley marcha, ¿no? O la, no sé, cosa, aunque era como que, ¿qué cosa era eso? Que podía el coger todos los plebiscitos. La ley, había varias, no vamos a decir nombres por si acaso, tú sabes cómo es esto, pero sí había algunas posibilidades. O sea, él tenía herramientas, él tenía herramientas que pudo haber usado, pero no, eligió como Bolsonaro, como estamos viendo, al final los que ellos acusan de dictadores no toman el poder a la fuerza, a pesar de que tenían sus razones, pero no lo hicieron. Exacto, y bueno, yo recuerdo en esa etapa, no, te doy la razón, justamente comento eso, porque decía, bueno, ya, que metas con todo, porque esto es tan gente, pero no, mira, fue, nosotros como personas que queremos la libertad, no podemos, no podemos ser nosotros mismos los que mediemos las estructuras. La pelea a veces es muy desigual, la pelea es muy desigual porque los comunistas son muy descarados y son muy aprovechados, son tramposos, son mentirosos. Cuando digo comunista me refiero a todos los rebautizos que usted quiera darle a la ideología marxista, al método marxista, como le gusta llamar aquí. Pero no podemos ser nosotros mismos los que echemos abajo la confianza en las instituciones y la confianza en las repúblicas, ¿me van a entender? O sea, nosotros somos guerreros de la ley y el orden y hay que defenderla. ¿Cómo, señores? En la calle. La calle sigue siendo la solución. Yo lo ponía en un polio, ya sea en Cuba, por supuesto, en Estados Unidos, en Brasil y en todos lados. La calle siempre tiene que ser la solución. Si no se hubieran movilizado toda esa cantidad de personas que se movilizaron en el rally, ¿qué dice? Bueno, no tiene apoyo. O si no nos movilizáramos aquí en Miami, en la caravana de Otagola, pues, ¿qué iban a decir? No, es importantísimo, es importantísimo, señores, la calle. Y eso lo decimos para que los cubanos también vean que la calle es un instrumento, que la calle es una herramienta y que puede ser usada de muchas formas, en muchos lugares, en muchos contextos. Y como herramienta, al fin, depende de la forma en que tú usas. Un martillo por sí solo no es nada. Un martillo depende de la mano que esté y cuán bueno sea ese carpintero, cuán bueno sea ese bañil, cuán bueno sea ese obrero. ¿Verdad? Es una herramienta. Dime, dime. No, no, adelante, adelante. Fíjate qué importante es esa caravana y esa muestra. Es súper importante porque eso es una encuesta más. Al final, la caravana es una encuesta más que se hace y el rally de Trump también es una encuesta más. O sea, cuando tú estás viendo dónde está el apoyo, que el rally de Trump se hace en un lugar abierto y los rallies de los demócratas se hacen en gimnasios de high school. Gimnasios de high school. Y incluso llevando a Obama no llenan un gimnasio de high school. O sea, estamos hablando de que no tienen apoyo. Ya los propios demócratas, te estaba diciendo, incluso los medios liberales se han dado cuenta de que van a perder estrepitosamente. Nosotros no podemos confiarnos, tenemos que salir y seguir votando. Pero Ana, había un video que habías puesto aquí que me encantó porque habla de la insatisfacción profunda que tienen los americanos con el estado de la economía. Y que eso explica por qué van a perder estas elecciones en medio término porque realmente son un desastre. O sea, han destruido la economía de este país y han destruido el nivel de vida, o sea, la capacidad económica de los americanos. Que es algo que aquí siempre ha estado alto, que aquí siempre se ha valorado el nivel de confort. O sea, el americano vive para el confort, para que todo esté cómodo, para que todo esté al alcance de tu mano. Vamos a ver ese videíto. Vamos a verlo. Ellos han tenido que reconocer lo que piensa la gente. Vamos a escuchar. Y aquí es, para mí, el número que probablemente deberías cuidar más en este voto. El estado de la economía estadounidense. 81% nos dicen que están desatisbados. Este es el segundo número más alto que hemos registrado. La última vez que fue tan alto fue justo antes de la elección de 2010. Y sabes cómo fue eso. Mira, voy hablando para ponerte aquí la cifra. Exactamente. Eso es la mayor revelación que indica que van a perder estrepitosamente. Porque eso indica que hasta los demócratas, los independientes, todo el mundo va a votar a favor de partidos republicanos porque están profundamente molestos y afectados por las medidas de los demócratas, por las medidas de la administración Biden, que además tienen, lo peor, es que no reconocen que están afectando. O sea, actúan como si no les importara o tratan de mentir sobre el tema. Biden ha dicho que la gasolina está abajado de 5 dólares a 3 y pico cuando él tomó el poder, lo cual es una mentira infame, le hicieron en CNN, le tuvieron que hacer fact-check, deja ver si mañana traemos eso, porque hasta CNN ha tenido que hacerle un fact-checking a Biden, que me gustaría que el nuevo Gerard, que está buscándolo en la Florida, haciendo fact-checking a los cubanos republicanos, me gustaría que hiciera fact-checking a Biden. Porque...